¡Cuidado! Este boxeador amenaza a todos los campeones mexicanos en las 122 libras. ¡Imperdible! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. ¡Bienvenidos a un nuevo podcast! ¡Paren todo mis amigos! Porque sí, una división que estaba totalmente dominada por los mexicanos. ¡Ojo! Este fin de semana acaba de ser amenazada por un tipo que sí, es un rival serio y después de coronarse campeón por la WBO en el peso, mandó una polémica advertencia para Emanuel El Vaquero Navarrete, Rey Vargas, Venado López, Bronco Lara y sí, para todos los campeones mexicanos asegurando que iría por cada uno de ellos uno por uno. ¡Cómo ven! Y si quieres saber de quién hablo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy, pero muy bueno. ¡Empezamos! ¿Quién es el nuevo campeón por la WBO que amenaza a todos los boxeadores mexicanos? Pues es nada más y nada menos que Robéis y Ramírez, mis amigos. El tren, conocido por muchos, quien sí, pues este fin de semana pasado, le dio un repase a Doc Boe y en una decisión unánime, pues se hizo campeón por la WBO en la 122. Pero, ¿qué se sabe de este Ramírez boxísticamente sobre él? Bueno, pues nada más y nada menos, y ojo, para empezar nada más, pues fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, y ¿qué creen? Eso no es todo, porque sí, para poder llegar a conseguir esa medalla, venció a nada más y a nada menos que a Chakur Stevenson, sí, al tipo que hizo correr para muchos a todos los 135 al subir de división, y que nadie, pero nadie, quiso pelear contra él. Ahora bien, hablemos sobre su boxwreck. Bueno, pues el tren Ramírez sostenta un récord de 12 peleas ganadas y una derrota, pero ha peleado con élites tras élites, porque viene de vencer a Doc Boe, viene de vencer a Romero, viene de quitarle el invicto además a Nova, viene de vencer a Orlando Vázquez, y viene de vencer a buenos nombres, y todos adornan estupendamente su récord. Y es que con cada pelea, Robéisay Ramírez se ve mejor, y ahora que ya es campeón, como lo dijo, planea ir por todos los mexicanos en la división, en la que ahora Robéisay ya es campeón. Y sí, así lo dio a conocer el propio boxeador al coronarse campeón mundial por la WBO. Por lo que sí, pues tengo que preguntarles mis amigos, ¿podrá vencer Robéisay Ramírez a tipos como Emanuel el Vaquero Navarrete, Rey Vargas, Bronco Lara o Venado López? Pues a esos mismos tipos es a los que el tren Ramírez planea vencer y ya los reto. Nos vemos en la próxima. Adiós.